Hasta este martes 1 de septiembre la información que se ha llegado al organismo de investigación judicial por parte de Medicatura Forense es que la causa de la muerte del ciclista generaleño pudo haber sido por asfixia por sumersión, es decir, por ahogo. Y de acuerdo al lugar donde lo encontró, esta posibilidad es de alta certeza. En la parte preliminar de la autopsia se encuentra como hallazgo una posible asfixia por sumersión del señor que estaba desaparecido. Eso quiere indicar que aparentemente por alguna razón o motivo, circunstancia, la persona al estar ahí en el río se asfixió. Ya sea porque se haya desmayado, ya sea porque se haya sentido mal y nadie lo pudo auxiliar en ese momento. Se descarta lesiones compatibles con agresión o alguna situación que nos haga sospechar una muerte violenta. El caso continúa en investigación y se descartó por completo, según estudios patológicos realizados, la muerte por violencia. No había ningún tipo de agresión. Igualmente están realizando los estudios para determinar el tiempo de muerte ya que estuvo perdido durante tantos días. De momento el caso se maneja como una muerte de investigación y continuarán los estudios patológicos para efectos de determinar incluso el tiempo de muerte, que es muy importante también establecer, porque como él estuvo desaparecido varios días. Está previsto que ingresen nuevamente la ruta para investigar el lugar donde pudo haber quedado la bicicleta. Por el acceso del lugar pudo él haber dejado guardada la misma mientras caminaba por la zona de difícil acceso buscando una salida. De hecho que desde el punto de vista médico legal hay una preliminar que habla de que es por asfixia, por sumersión, que es abogado. Y ahora pues quedaríamos ya a la espera de los exámenes finales y todo. Y por otro lado pues también los investigadores están haciendo gestiones para el ingreso a la zona nuevamente, ya que se tiene una posible ruta desde donde se desvió de la última vez que lo vieron a él con la bicicleta a donde aparece el cuerpo, porque presumimos de que en su caminata que pudo haber sido ya desorientado, que se haya extraviado, haya dejado la bicicleta en algún lugar ahí oculta con la intención de posteriormente regresarla, porque ya caminar a través de esa montaña con una bicicleta pues era incómodo. Entonces es así que donde aparece el cuerpo y se ve como que estuvo caminando sobre la ribera del río buscando una salida. Recordemos que este domingo 30 de agosto se realizó una caravana en horas de la noche para dar el último adiós a don Orlando Gómez Gómez de 56 años de edad. La misma salió de Copeagri alrededor de las 10 y media de la noche y detrás iban 200 ciclistas. Esta llegó hasta el cementerio de Daniel Flores, donde el cura párroco Luis Picado le dio la bendición al cuerpo y allí se le dio santa sepultura. ¡Gracias! ¡Gracias!